¿Cuál es el logro más difícil de Cuphead? Cuphead por naturaleza es un juego difícil, llamándolo el Dark Souls de los juegos indie. No es exagerado, pero sí castiga sin piedad los errores de los jugadores. En este juego tenemos 42 logros, y los más destacables a nivel de dificultad son Derrotar al Diablo en su propio juego, que se desbloquea al terminar el juego en dificultad al experto. Pelota Saltarina, que se desbloquea con 5 pares seguidos sin tocar el suelo. Bravo Zulu P26, que se desbloquea derrotando un jefe solo utilizando el mini avión. Seis es rodantes, que se desbloquea derrotando al rey dado sin recibir daño. Pero el más difícil del juego es poner un show. Para desbloquearlo debes obtener el rango S y jugar en dificultad experto. Dificultad que se desbloquea una vez ya hayas completado la dificultad normal. Si piensas lanzarte a desbloquearlo, prepárate porque no es fácil.